¿Cómo lo está pasando, madrina? Con paciencia. Rodeada de tanta gente de medio pelo. ¿No tiene usted remedio? Poco remedio hay ya para mí. No tengo edad para mudarse. Señoras y señores, por favor. Un momento de silencio. Señores músicos. Quiero proponer... un brindis por los novios. María Elena, ha sido para mí un honor acompañar a un ángel como tú hasta el altar. Fernando, muchas gracias por elegir Puente Viejo para celebrar esta boda. Nos has regalado un día maravilloso. Y por eso esperamos que vuestro matrimonio os colme de felicidad. Gracias, Raimundo. ¡Viva los novios! Y ahora, queridos invitados, ha llegado el momento de abrir los regalos. Han sido ustedes muy generosos y tanto María Elena como yo estamos muy agradecidos. ¿Vamos a abrir los regalos? Ahora, ahora te acompaño, mi amor. ¡Vamos! Doña Francisca, ¿sería tan amable de ayudar a María Elena con el vestido? Nos gustaría hacernos una fotografía con todos los regalos. Si no queda otro remedio... Vamos, doña Francisca. Ya sabe usted lo mucho que significa para ella. Voy a buscar al fotógrafo. Vamos, cierra la fotografía. ¿Qué le ha parecido mi sermón, doña Francisca? Ha sido breve. Principal virtud de un buen sermón, padre. ¿Doña Francisca? ¿Ya ha ayudado a María Elena con el vestido? María se está ocupando de ello. ¡Gracias!